Nos situamos con Edith, una de las integrantes de esta magnífica actividad que se ha desarrollado en el Día de las Infancias en el Barrio de las 80. Bueno, comentanos un poco cómo fue, sabemos que hubo una gran repercusión. ¿Cómo estás? Hola, buen día, buen día a la audiencia. Mira, suplió ampliamente las expectativas que podíamos haber tenido. Fue tan masivo que llegaran los chicos, que llegaran los padres. Como te estaba diciendo, a mí nos llenó realmente de satisfacción ver que los padres llevaban a los nenes, llevaban su mate, se ponían a interactuar entre ellos mientras los chicos jugaban. La verdad, superó mucho, mucho la expectativa. Bien, también veíamos por fotos la presentación de cada personaje, la llegada con los bomberos. Fue también todo una sorpresa, ¿no? Sí, la verdad es que eso marcó un índice, ¿no? Porque los chicos se entusiasmaron mucho cuando escucharon la autobomba y a Mene cuando vieron los personajes, ¿no? Se sacaron muchas fotos con los chicos, realmente estaban entusiasmadísimos. Y qué te puedo decir, estuvo todo tan bueno, tan lindo, la gente disfrutó, los chicos disfrutaron mucho, se fueron contentos. Entonces eso nos da ánimo de decir, bueno, vamos por buen camino, hicimos algo realmente lindo. Más allá de que ya te digo, se fueron sumando hasta vecinos, se sumaron y espontáneamente dijeron, ¿en qué podemos ayudar? ¿en qué te ayudo? Y bienvenidos, estuvieron ahí también participando. Así que nada, estamos felices, estamos contentos. Y el día después el balance en equipo, ¿no? Porque también muchos padres que pusieron el hombro, el cuerpo para que todo salga perfecto. Mirá, hoy nos vamos a sentar seguramente en una reunión y vamos a hacer esto de, a ver, balance positivo-negativo, Yo creo que seguramente hay algunas cosas negativas para cambiar, va a haber. Lo bueno es que dejemos la queja y realmente hagamos una crítica constructiva para seguir avanzando. Seguramente va a ser así, pero ya te digo, más allá de que los logros se hayan dado, Yo creo que verle la cara de satisfacción al nene de haberlo visto jugar, haberlo visto interactuar con sus pares, de haber corrido, saltado, cantado, bailado, de llevarse su sorpresa, de llevar... Al respecto de esto pasó algo muy insólito. Recibimos el llamado de dos mujeres que nos dijeron, Mirá, ¿por qué no pasas por mi casa? Tengo algo para donar para que ustedes puedan rifar. No estaban nuestros planes, ni rifar juguete, ni rifar nada, porque la intención es que cada chico se lleve un juguete y no queríamos quedarnos cortos. A partir de ahí comenzaron a llamar y entrar donaciones y donaciones y donaciones, terminamos armando regalitos, una bolsa de consorcios llena de regalos, que yo digo, ¡guau, qué bueno! Porque eso salió, surgió del corazón de la gente y estuvo genial. Esa parte estuvo muy buena, realmente. Bueno, muchas gracias y que sigan los éxitos y estas propuestas que son más que superadoras para la comunidad. Gracias y espero, hago extensivo, sin lista, porque no me quiero olvidar a nadie, porque sería muy injusto, pero todo aquel que colaboró con lo que sea, con lo mínimo, con su ayuda, con estar, muchísimas gracias. Gracias. Realmente tiene un valor que es incalculable, no se puede pagar. Así que muchísimas gracias.